Muchos de nosotros seguro vimos alguna película que nos cambió la forma de ver la vida. Nuestra percepción personal, películas dramáticas como el Joker, Whiplash o Birdman. O de la vieja escuela, como una de las que más me gusta y seguramente a muchos igual, que es la Vida es Belia. Algunos de nosotros vemos cine, otros queremos hacer cine, y yo me incluyo en las dos partes. Pero en nuestro país eso no es bastante apoyado. Hay muchísimo apoyo con películas extranjeras que películas peruanas. Y sabemos que es más por fines comerciales. En mi opinión me gusta mucho el cine independiente. Las que se hicieron para demostrar lo que muchos directores, guionistas y productores querían. Y lo que yo quiero. El hecho de transmitir lo que uno siente. Una cultura, una realidad. La tristeza, el odio, el enfado, la alegría. Transmitirle eso al espectador, para que note la belleza de lo que está viendo, pero también la crudeza. Pero ¿por qué este tipo de películas crudas no triunfan en este país? La mayoría del público en general, y no solo el peruano, prefiere ver una película para pasar el rato. Más no pensar de más, como las comedias que sacan en Tondero Productions. Y admitámoslo. Hacer películas de ficción es muy difícil, por eso solo ven puras comedias peruanas en la cartelera y no algo como Tupac Amaro, el vengador. Aunque también hay muchas personas que disfrutan de ese tipo de películas comerciales. Y también películas de cineastas independientes, en donde quieren demostrar la cultura del país. Películas en donde uno tiene que analizar, películas en donde se tiene que sacar un trasfondo, donde da a conocer la verdadera mentalidad del peruano, como Buñay Pacha o Manco Capac. Son unas buenas películas, son muy buenas. Muy, pero muy buenas. Por ejemplo, yo cuando estoy cansado o estresado, quiero ver algo para divertirme y no pensar mucho. Pero sé que es eso. Es algo para pasar el rato, más no algo que me gustaría hacer. A mí me gustaría hacer largometrajes dramáticos. Aunque me tome años crear esos largometrajes, ya estoy empezando. Y tengo muchas historias, muchísimas, que sacaré a la luz, con o sin apoyo. Uno donde pueda al menos sacar una lágrima a los que lo ven. Muchas gracias.